¡Suscríbete al canal! Pobre doña Rosalía. Otra vez esperando a que su familia vuelva de la casa. ¿Qué valor tiene? Yo me entero de que mi marido ha matado a alguien y no salgo a la calle ni a rastras. Bueno, es que ella sigue pensando que su marido es inocente. Vas a ver, seguro que ese don Félix la tiene manipulada. Como a todos nosotros, Benigna. Porque a mí también me engañó y a ti que queríamos que era un buen hombre y que es un vil, un sucio asesino. Es verdad. Con lo buena persona y lo bien educado que parecía. Y mira, ¿quién iba a decir que sería capaz de matar a Alonso? Ahora, que también le han dicho que es que el marqués le estafó dinero y que le pegó una bufetada a su hija Marta. Vamos, que el marqués también era un pieza. Bueno, ya, pero eso no le da ningún derecho a matarle. Porque mira, mira lo que ha conseguido. Arruinar la vida de su familia. Ya está bien, un poco de respeto, por favor. Parece ser que pilló a Alonso a solas en el despacho y le mató a sangre fría por la espalda como un cobarde. Cogí a una figura que estaba allí y le dio en la cabeza. ¡Eso es mentira! Yo me fui del despacho y ni siquiera le toqué. De verdad, qué horror. Ahora, que lo peor de todo para mí es que haya estado callado tanto tiempo. Hombre, porque ha dejado que acusara a Rafael de Amaroto. Pero claro, porque es un cobarde y no tiene conciencia, como todos los asesinos. No fue así. ¡Eso no fue así! A quien sí que le tenemos que agradecer es al inspector Caldas, ¿eh? Porque él es el que ha descubierto todo el pastel. Sí, sí, gracias a él, Félix Novoa está donde se merece, pudriéndose en un agujero. Pues sí, fíjate, la gente de la fábrica lo que dice, que se avergüenzan de haber trabajado para un hombre como Félix Novoa. Bueno, si a mí se vaya, ya me lo ha dicho más de una vez, que se alegra de que la empresa le hayan comprado unos alemanes, porque así no tiene que ver el nombre de un asesino cada vez que va a trabajar. No, no, mi familia no tiene nada que ver con esto. Yo por mi parte no pienso apuntar a Manolín a los scouts, que no es que tenga algo en contra de Bruno, pero que no me fío venir. Ah, no, 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 ni se te ocurra, haces muy requete bien, porque Bruno es el hijo de un asesino, y ya sabe lo que va a ser de ese chiquillo a partir de ahora. Ya está bien. ¿Se creen que no les oigo? No les permito que hablen así de mi familia ni de mi marido. No decimos más que verdades. Su marido está en la cárcel por asesino. No, ya ahí se tiene que quedar. Y ojalá el resto de los lobos siga en su camino. ¿Cómo podéis ser tan crueles? Estáis hablando de mi familia. Dejadlo sentado. No se merecen los trates, ¿sí? No se lo merecen. Félix. ¿O sea? Félix. Félix. Estás teniendo otra besadilla. Tranquilo. ¿Quieres beber agua? La enfermera ha dicho que ya puedes beber. Sí, pero incorpórate un poco, papá, que nunca hay que comer ni beber tumbado. Cuéntame. Ay. No sabes cómo me alegro de verte, hijo. ¿Qué tal él, 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 él? ¿El campamento? ¿Es un campamento? Pues bien, bien, papá, muy bien. El campamento, bien. Me acordé mucho de ti, ¿sabes? Es porque hubo un día que estuvimos viendo las estrellas. Y cuando salga de aquí tenemos que volver a tu llegar a... Ay, claro que sí. Objetos, voladores, hay... ¿Quieres un poco más de agua? No, aquí quiero... Me gustaría comer. Tengo un cabujero aquí. Estaba... Bruno, por favor, sal a preguntarle a la enfermera a ver si le puede entregar algo de comida. Sí. Ha venido Caldas. ¿Por qué lo preguntas? La hora temprana me irá a estrenarme. Félix, no digas eso. No tienen ninguna prueba contra ti. Estuve en la fábrica esa noche, Rosalía. Bueno, y también estuvieron en Ariel de seguridad y no los han detenido. Ellos no tienen un móvil y yo... Félix, tú no hiciste nada. Así que deja de ponerte en lo peor. ¿Sabe Bruno lo que pasó en el juicio? No, no se lo buscó. No se lo digáis. Si se enteró. Tranquilo, de momento no se lo digo. ¿Y Alba? Ha ido a casa por ropa para mí. Ahora cuando vuelva le digo que se vaya a comprar uno y así descansas un poco más.